Ya tenemos la motorista para MotoGP y ahora nos queda el look y como no, en Cache Cache. Ya estamos listas, si tú todavía no lo estás, ¿a qué esperas? Ven, a Cache Cache. Gracias Yolanda por tu consejo, porque para MotoGP, ¿qué mejor que vestir en Cache Cache? Pues nos hemos acercado al pabellón de Maella porque este fin de semana comienza la competición oficial para los seis equipos del Bajo Aragón que van a participar en la tercera división del Fútbol Sala Nacional. El Maella es uno de los equipos que, como decimos, van a comenzar esta competición. Nos acompaña el delegado del equipo, David Martín. Hola David, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nueva temporada que está ya aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, ¿cómo se presenta para el Maella? Cuéntanos. Bueno, pues se presenta una temporada un poco de incógnito a ver cómo resulta después de todos los cambios que hemos tenido este verano. Hemos tenido que juntarnos con otro equipo. La verdad es que nosotros veníamos de autonómica y el año pasado hicimos un balance de la temporada y vimos que preguntamos a todos los jugadores quién quería seguir y quién no. Y la verdad es que para nosotros era un poco difícil, por no decir imposible, hacer equipo para este año. Y por lo tanto este año os habéis juntado también con jugadores de IHAR, ¿no? Sí. Ellos nos llamaron a nosotros y la verdad es que para nosotros fue como un rayo de sol que se nos abrían las puertas y era hacer esto o no hacer nada, o sea, desaparecer el equipo. Y teniendo cantera para nosotros era imprescindible tener un equipo senior y continuar con esto porque pensamos que si no se hubiera hecho equipo ya no, luego es más difícil. Volverlo a retomar. A retomar. ¿Qué objetivos habéis marcado para la temporada? Los objetivos son muy simples. Para nosotros el objetivo es que siga la afición en el pueblo simplemente, extradeportivos. No que siga, sino que crezca. Al jugar en una categoría más pues que la gente no siga y que venga con ganas, no como estos últimos años que al no acompañar los resultados se veía poca gente. Y deportivos pues más que nada mantener la categoría. Será un año difícil pensamos al ser el equipo mezclado y gente que aún no se conocen. También debemos llevar tres semanas de entrenamiento y entonces lo principal es mantener la categoría y que vaya bien la temporada. Bueno, comenzáis este fin de semana, no en este caso en Maya, nos toca jugar como visitantes, vais al campo de Alcoriza. ¿Conocéis algo de Alcoriza? ¿Cómo vais a plantear el partido? El año pasado nos enfrentamos en autonómica contra el filial, que nada tenía que ver, pero al Alcoriza de este sábado lo conocemos ya de hace los años anteriores. Porque nos enfrentábamos aquí y sabemos que es un equipo duro y que saben a lo que juegan. Pero de otras maneras el objetivo es buscar los tres primeros puntos, ¿no? Por supuesto. La verdad es que estos últimos entrenamientos de estas semanas el equipo, a pesar de lo que te he dicho de ser un equipo renovado y que nos hemos juntado este año, los entrenamientos se ve que el equipo está cogiendo el feeling rápidamente. Bueno, pues mucha suerte para este primer partido y por supuesto para el resto de la temporada. David Martín, delegado del Maya Fútbol Sala. Gracias y suerte. Y otras dos actividades deportivas importantes tenemos este fin de semana, el territorio bajo aragonés. Por una parte, mañana sábado se celebra el primer slalom Las Minas en Albarate, Arzobispo. Prueba puntuable para el Campeonato de Aragón de esta especialidad de automovilismo. Y el domingo, los amantes de la BTT tienen una cita con la primera BTT Vía de Calanda que arranca a las 9 de la mañana. Bueno, esto es todo. Tan solo desearles que pasen un feliz fin de semana deportivo. Me gustan las motos, me gusta caché caché y me gustas tú.